¡Anny, ¿te importa si empiezo yo? ¡Genial! ¡Veamos qué hay aquí! ¡Guau! ¡Parece que me tocaron las galletas Oreo favoritas! ¡Por favor, que haya algo rico por ahí! ¡Es un trozo de carne! ¡Simplemente un trozo de carne cruda! ¡Qué asco! ¿Y qué hago con esto? ¡Si huele fatal! Tal vez la fuente de chocolate mejore un poco el sabor y el olor. Después de todo, no hay comida que el chocolate no mejore, ¿verdad? Bueno, probemos ahora. ¡Oh, eso es tan asqueroso! ¡Ni siquiera puedo morderlo! ¡Tengo una idea! Mientras Jenny está ocupada con sus galletas, simplemente puedo lanzar este trozo de carne bien lejos. ¿Eh? ¿Qué pasó? ¡Ey, me dolió un poco! ¿Qué está pasando aquí? ¡Chicas, ¿de quién es este trozo de carne? ¡Anny, no se puede hacer eso! ¡Debes comerte todo eso! ¡Esas son las reglas de nuestro desafío! ¡Así que todo hasta la última mordida! ¡Ay, qué asco! ¡Vas a... ¡Están satisfechos! ¡Me lo comí todo! ¡Tranquilízate, Anny! ¡Es solo un desafío! ¡Ahora sumergiré mi galleta de chocolate y... ¡Oh, simplemente increíble! Pensé que era imposible, pero este chocolate dice que las galletas Oreo fueron aún más deliciosas. ¡Parece que tengo un dulce favorito! Si vierte un poco de chocolate en este tazón, será mucho más cómodo. ¡Oh, sí! ¡Anny, esto es asombroso! ¡Asombroso, dices! ¡Justo cuando me llegó una hermosa plumita! ¡Mira qué bonita, Ginny! ¡Ups! ¡Te ves increíble, amiga! ¡A mis seguidores definitivamente les encantará! ¡Miren, parece que Anny tiene una nueva mascarilla facial! ¡Eres tan divertida! Bueno, veamos qué tenemos aquí. ¿Qué? ¿Un cactus? ¡Es esquinoso y cómo es comestible! ¡Espero tener suerte! ¡Ay, qué miedo! ¡Tengo miedo de mirar qué hay! ¡Dios mío! ¡Un placa entero de fresas frescas y jugosas! ¡Me encantan! Bueno, ya no puedo esperar para empezar. ¡Mmm, qué aroma! Vamos a sumergir nuestras fresas en chocolate. Creo que es una combinación perfecta. Ahora probaremos. ¡Dios! ¡Esto es tan delicioso! Podría comer esto todos los días. ¡Mmm, parece que tengo una idea! Vamos a hacerlo todo más fácil. ¡Sí! ¡Vamos a llenar todo el tazón de chocolate! Ahora esta delicia se puede comer con una cuchara. Y las manos se mantienen limpias. ¡Mmm, qué riquísimo! Se ve tan apitoso, Ginny. ¿Te importaría compartir con tu amiga? Tienes un plato entero allí. Si al menos solo... ¿Qué? ¡Eres una tramposa! ¡Nada de amiga! ¡Ay, Ginny! Terminó sus fresas y eso significa solo una cosa. Ahora es mi turno de comer esto. ¡Oh, hombre! Bueno, debo haber alguna forma de comer este cactus sin lastimarme. ¡Exacto! Lo siento, amigo, pero un pequeño recorte no te hará daño. ¡La, la, 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 la! ¡Uh, mucho mejor! ¡Mmm! ¡Mmm, y si... ¡Oh, ese fue tan delicioso! ¿Qué pasa, Annie? ¿Qué? ¿Resulta que el cactus es sabroso? ¿En serio? ¡Tengo que probar esto! ¡Oh! ¡Oh! ¡Qué asqueroso, Annie! ¡Me engañaste de nuevo! ¿De verdad? Creo que no lo has probado correctamente. ¡Hey! Ok. Esta vez soy la primera, así que finalmente todo es suerte en una paleta tan hermosa y apetitosa. ¡Me encanta! ¡Wow! ¡No está tan mal, Annie! Ahora veamos qué me tocó a mí. ¡Mmm! ¡Esto es una broma! ¡¿Una cebolla?! ¡Debo comerme toda una cebolla! ¡Qué asco! Bueno, al menos tengo la fuente de chocolate. ¡Vamos a probarlo! ¡Oh! ¡Chu! Ok. ¡Ah! ¡Qué asco! ¡Esta cebolla es tan maloliente y desagradable! ¡Ani, ¿seguro que no puedes compartir conmigo? Lo siento, Jenny, pero esta chupeta es mía. ¡Ay, es tan dulce! Imagino lo deliciosa que será cuando lo bañen chocolate. Así. ¡Wow! Es increíblemente deliciosa. Y porque no lo hice antes, con esta hermosa chupeta me siento como en una verdadera. ¡Ahora, princesa! ¡Bingo! Bueno, parece que se me ocurría algo. Cortamos la cebolla en pedacitos más pequeños y ahora entra en acción el ventilador. Entonces, Annie, ¿pensabas que podrías esconderte de este olor? Oh, ¿dónde está mi príncipe? ¿Qué es esto? ¿Qué tipo de dor es este? Jenny, esto es sobre tuya. Eres una traviesa. No olvides que debes comer esa cebolla. ¡Ah! ¡Ay, tienes razón! Tendré que comer esta cebolla. Pondré tanto chocolate como sea posible. Espero que cubra el sabor desagradable y el olor de la cebolla. Vamos a probarlo. ¡Ay, no! Esto es horrible. Tengo que comerlo todo. Ahora te mostraré un truco, Jenny. Voy a abrir esta tapa y dentro habrá algo delicioso. ¿Esto es una broma de nuevo? Primero la cebolla y ahora ajo. Sí, parece que tus trucos no te salvaron. ¿Y qué me tocó a mí? Sí, es mi chicle favorito. ¡Bububba sabor cola! ¡Es tan delicioso! ¡Qué suerte la mía! Pero a mí no me está yendo tan bien. No puedo creer que tenga que comer ajo. ¡Lo odio! Piensa en chocolate, Jenny. Piensa en chocolate. No pienses en ajo. ¡Uf! Es extremadamente asqueroso. Pero todavía me queda bastante. Cuanto más rápido lo come, más rápido terminaré con esto. ¡Vamos, Jenny! ¡Un poco más! Parece tu aliento simplemente asqueroso. ¡Qué bueno que siempre llevo un aromatizador! ¡Ahí! Eso es un poco mejor. Bueno, ¿en qué me quedé? ¿Tú? ¡Ah, sí! Mi chicle favorito, Uba Uba, con sabor a cola. ¡Mira cuánto chicle hay aquí! ¡Quiero comerlo todo completo! Ahora lo sumergiremos en chocolate para que sea aún más delicioso. ¡Guau! ¡Qué rico! ¡Nunca pensé que la cola y el chocolate podrían combinar tan bien! Ahora vamos a inflar una bomba. Lo siento, amiga, pero tu bomba no durará mucho. ¡Ups! No entiendo cómo sucedió eso, Annie. Intenté inflar de nuevo. Bueno, chicas, voy a abrir rápido a estas tapas para saber qué vamos a probar. ¡Oh, no! ¿A quién le tocó comer esta asquerosa? La pasará muy mal. Bueno, levantemos las tarjetas. ¡No! ¡Me tocó a mí! Pues tengo la misma suerte que tú. Tendré que lamer un pulpo. Yo tengo que comer esto. Chicos, solo voy a mirarlas y las apoyaré. Pero deciden rápido quién será el primero. Vamos a ver quién va a ser. Y la primera será Grace. Bien, el pulpo es todo tuyo. Ya puedes sacar la lengua. Se ve muy asqueroso. Y está muy resbaladizo. Después de esto, mi lengua también estará así de pegajosa. ¡Ew! Esto es muy repugnante. ¡Guau! ¡Qué asqueroso! ¡Ya no puedo más! ¡Basta de pulpos, Max! Ahora es tu turno. ¿Terminaste tan rápido? ¿Cómo rayos me acerco a él? Bueno, tendré que morder. ¡Ah! ¡Ayuda! ¡Me está atacando! ¡Ay! ¡Quítanme la de encima, por favor! ¡Chica, sálvenme! ¡Ah! ¡Ayuda! ¡Oh, hombre! ¿Qué pasó? Eso fue muy aterrador y desagradable. Espero nunca más volver a sentir eso. Además, todo tu cara está lleno de manchas. Es muy gracioso. Lo abro yo esta vez. De una. ¡Oh, no! Otra vez algo asqueroso. ¿Y otra vez tengo que comerlo? ¿Y a mí me toca lamer comida para perros? Hoy definitivamente no es mi día. Y yo solo me sentaré y los veré. No tendré que probar esta porquería para animales. Pero yo sí tendré que comer esta porquería. ¡Qué asco! Espera, Max. ¿No vas a comer directo de la lata? Tengo un tazón adecuado para ti. ¡Prueba! ¡Qué asqueroso se ve esto! Bueno, qué buen Lola ama todo primero. Si no, no podré probar nada. Tendré que... ¡Fuuu! Ahora entiendo por qué algunos perros son tan malhumorados. Es que tienen que alimentarse con esta porquería. Bueno, ya terminé, Max. Es tu turno. Grace, ¿quieres? No, bueno, ya entendí. Entonces me tocará comer esta cosa. Pero no quiero. ¿No quieres comer como un perrito? Entonces toma una cuchara y come como un humano. Lo que no quiero es comer esto. ¡No quiero! Y yo tengo qué que ver con esto. Porque ahora mi cara está llena de comida para perros. Max, ahora más seguro tienes que comer esa porquería. O si no, ¿para qué sufrí yo? Y comerás sin cuchara. Te la quitaré. Parece ser que de verdad tendré que comer esto. Vamos, tú lo puedes comer. Come. ¡Come más! Esto es horrible. ¿Por qué son así conmigo? Esto es muy asqueroso. ¡Vamos! ¿Voy a abrir? ¿Por qué no tenemos suerte hoy? Esta vez es pescado. También los odio. Veamos qué hay en las tarjetas. Ya, al menos esta vez descansaré. ¿Tuviste mucha suerte esta vez? Sí, tuve mucha suerte. Yo no quiero comer este pescado. Huele muy mal. No te preocupes. La primera será Grace. Dale, clama el pescado. ¡Qué asco! ¡Ay! ¡Me mordió! Esto es horrible. ¿Por qué están mirando? ¡Ayuda! ¡Sáquenla! ¡Eso duele mucho! ¡Uf! Eso fue muy aterrador. Jamás me volveré a acercar a eso. Wayne, es tu turno de comer. ¡Buen provecho! Y además que tiene espinas, es horrible. ¿Realmente se están burlando de mí? ¿Y qué hay de gracioso? Max, toma esto. Veamos quién se ríe ahora. ¿Quieres? Que esta vez sea algo delicioso. ¡Yay, chicle uva buva! Y yo no lo probaré. Y yo lo lameré. Y yo lo masticaré. Pues sí, de una parece algo delicioso. Me toca solo mirar. No es justo. Espera, ¿puedo hacer la primera? Después tendría que lamer el chicle masticado. Pero si sea la primera, será más justo. ¡Ay, qué rico! Está muy deliciosa. Ven. Ey, ¿qué estás haciendo? Lo siento. Solo miren lo largo que está este chicle. No descansaré hasta lamerlo todo. Y lo haré muy rápido. ¡Oh, qué asco! Ahora ni siquiera quiero masticarlo. Se ve muy asqueroso. No, yo no voy a comer esto. ¡Qué asco! Y de nuevo me lanzan todo a mí. ¿Pero por qué? El chicle está todo baboso. ¿Saben? Esto no es justo. Ustedes están burlando de mí. ¡Ay, qué asco! Bueno, así parece que has comido el chicle. ¿Te pareció delicioso? ¿Esta vez? ¡Wow! ¡Una hamburguesa! Finalmente vamos a almorzar. Primero levantemos las tarjetas. ¡Uh, al menos la lameré! Bueno, yo no tuve suerte. Y yo la voy a comer. Justo me di hambre. Bueno, me la comeré muy, muy, muy rápido. ¿Y qué más quieres? ¿Y qué voy a lamer después? ¡Claro que no! Primero lameré cada parte de esta hamburguesa. Y el pan. Y el tomate y la carne. Todo. Yo lo voy a lamer todo. ¿Yo? Bueno, el pan. Ya está todo lamido. Ahora el tomate. La carne. Ya está lista. Ya la lamí. Mmm, los pepinillos. ¡Qué deliciosos! Y el queso. Y así, listo. Ya lamí toda la hamburguesa. ¡Ten Grace! Ahora sí, buen provecho. Añadí un poco de salsa. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Salsa! ¡Ew! Yo no voy a comer eso. ¡Oh, no! ¡Está muy asqueroso! Bueno, pues yo se lo haré. La hamburguesa, por ciento, está muy deliciosa. Se perdieron algo muy rico. ¡Está muy deliciosa! ¡Estoy a punto de vomitar! Quedé súper lleno. ¡Sí! ¿Voy a abrirlo yo? Pues claro, yo traigo suerte. ¡Guau! ¡Ese helado! Esto sí que es suerte, ¿eh? Y así, y además, lo voy a lamer. ¡Hoy es un día magnífico! Y yo lo voy a comer. Y de nuevo me quedo afuera. Bueno, no pasa nada. ¡Max, no abras mucho la boca o te robarán tu helado! ¡Espera! Primero lo probaré yo. Ven aquí mi helado, rico. Bueno, gracias por la advertencia. Yo pensé que éramos amigas. ¡Oh, déjalo! ¡Ay, eso duele! ¡Cuánto helado hay aquí! Estoy listo para lamerlo durante horas. ¡Está muy delicioso! Grace, no me molestes. Estoy disfrutando del sabor. Además, tengo todo el derecho a lamerlo tanto como quiera. ¿Entendido? ¡Qué divertido! ¡Ya se lo comió todo! ¡Y parece que Max se está cangelando! ¡Uy, qué tacaño es! Bueno, finalmente podré yo disfrutar. De un cono de helado. Pero bueno, Sal se comió todo. No importa, ya recibió su merecido. ¡Y el cono está muy rico! Y tú, Max, sigue ahí sentado, congelado, con la lengua por fuera. Y esta vez probaremos... ¡Limones! ¡Veamos a quién le toca qué! ¡Yo no quiero lamerlos! ¡Sí, tuve suerte! ¡Qué envidia! A mí me tocará morderlos. Pero, ¿huelen muy bien? ¡Ya saben! ¡Cómanlos pronto! Estoy ansiosa por saber qué tal están. ¿Pero por qué lo tiras? Ya es bastante desagradable. Tendré que comer limones ácidos. Aunque... ¡Listo! Ya lo lamé. ¿No es suficiente con lamer la cáscara? ¡No! Debes cortarlo y lamerlo más delicioso. Si no, ¿cuál es el punto? ¡Tú, Gwen, sí que te metas donde no te llamas! Bueno, ya lo voy a probar. ¡Uy! ¡Qué asco! ¡El ácido más ácido del mundo! Pero eso no es todo. Un poco de jugo de limón no hará daño. ¿Tú tienes una cara tan graciosa? ¡Oh, graciosa! Veamos cómo se pone tu cara cuando te comas esta cosa ácida. Así no se hace. Eso no es justo. De verdad, están demasiado ácidos. Es imposible tener esto en la boca. ¡Ayuda! ¡Me siento muy mal! ¡Hagan algo, por favor! ¿Cómo estás? Mejor ahora. Solo me duele la cabeza. ¡Queremos comer! ¿Por qué hacen tanto ruido? Yo les traje panqueques. Déjenme un poco de tiempo para rociarlos con sirope de chocolate. Así será mucho mejor. Abuelita, apúrate. Tengo mucha hambre. No puedo esperar más. ¡Probaré un panqueque! ¡Hurra! ¡Finalmente tenemos panqueques! ¡Vamos a probarlos ya! ¡Wow! ¡Qué delicioso! Y yo voy a comer con las manos. Así será mucho más rápido. ¡Qué delicioso! ¡Me encanta! ¡Quiero más! Bobby, vamos a tomar un par de panqueques más de la abuela. Bueno, vamos. Abuelita, cocina es mejor que nadie. Gracias, mis queridos. Yo también quisiera probar. ¿Qué? ¿Dónde están mis panqueques? ¿De verdad se los comieron todos y no me dejaron ninguno? No pensé que fueran tan gotones. Tendré que castigarlos con un desafío. Y sí, aquí están las primeras delicias. Son cereales. ¡Qué excelente! ¿Qué velocidad les tocará? A Eva le tocó la rápida. La abuela le tocó la súper lenta. Y a Bobby, la media súper. ¡Comencemos! Oh, y ahora la abuela es 10 veces más lento de lo normal. Tenemos que esperarla de verdad. Ahora era todo increíblemente lento. Eva, prueba tú también. Estoy encantada de probar estos cereales. No necesito un tazón. Puedo arrojar los cereales directamente en mi boca. Y ahora solo necesito verter la leche sobre los cereales en mi boca. Así. Y eso es todo. Probe los cereales. Son muy deliciosos. ¡Pruébalos, Bobby! ¡Wow! Se ve apetitoso. El abuelo ni siquiera lo ha probado. Entonces ahora me toca a mí. Voy a burtar los cereales en un tazón. No están sucios y los pongo solamente en la boca. Yo no tengo prisa, ya que tengo una velocidad media. ¡Oh, wow! Los cereales están muy deliciosos. Me encantan. Son muy increíbles. Quiero más. ¡Mmm! Ya me los comí todos. Solo queda la abuela. Ahora, mis nietos, solo quedo verter los cereales en el tazón. ¡Rápido, muy rápido! Genial. Ahora colocamos el paquete. Pero, chicos, no coman nada sin mí. Estos cereales son deliciosos. Estoy encantado. Yo también voy a probar. ¿Qué? Ya se comieron todo otra vez. Y yo me quedo sin comer. ¡Qué gusto! ¡Wow! Y son fideos. ¡Qué deliciosos se ven! Veamos qué velocidad les toca ahora. Giren las tarjetas. ¡Wow! Eva tiene la velocidad lenta. Y la abuela, ¡wow! Súper rápida. Y a Bobby nuevamente velocidad media. Ya no puedo esperar para probarlos. ¡Wow! ¡Qué cantidad de fideos! Tengo tanta hambre. Esta vez nadie me los quitará. ¡Qué deliciosos! Todavía quedo un poco en el balde. ¡Qué delicia! Oye, Bobby, ¿por qué te ríes? ¿Qué pasa? ¡Ah! Tengo bigotes de fideos. Voy a cambiármelos. Eva, ¿por qué no te ríes? Ah, claro. La velocidad lenta. Así que todas las bromas te llegaron muy tarde. Bobby, no te quedas ahí sentado. Y ahora tengo la velocidad media de nuevo. Así que no tengo prisa. ¡Wow! Un balde vacío se puede hacer un lindo sombrero. Escribando en los comentarios. ¿Me queda bien? Solo falto yo. Ya tomé un fideo con los palillos y lo puse en mi boca. ¡Qué delicioso! Voy a tirarte el fideo hacia mi boca y así me comeré todo el balde. Abuela, Bobby, pueden ocuparse de sus cosas mientras Eva come los fideos. Esto realmente tomará mucho tiempo. ¡Yujú! Ya terminé. Abuela, Bobby, ya me comí todo. Tenemos nuevas delicias. Son patas de pollo KFC con ketchup. ¡Qué delicia! Vamos a descubrir qué velocidad les toca. Giren las tarjetas. Eva tiene velocidad lenta. Abuela, velocidad media. Y Bobby, finalmente, de velocidad rápida. ¡Empecemos! ¡Hurra, delicioso! ¡Incluso el ketchup! La salsa hará que el pollo sea increíble, delicioso. Vamos a probarlo. ¡Qué delicioso! ¡Quiero más! ¡Y más! ¡Qué rico! ¡Evo, mira a Bobby! ¡Oh, cierto! ¡Eres súper lenta! ¡No te distraigas! Ahora es mi turno. Tengo la velocidad media, así que no tengo prisa. Probemos el pollo con salsa. ¡Qué delicioso huele! Vamos a agregar más ketchup y probemos. Bobby, deja de tirar huesos. Estoy comiendo. Y ahora voy a probar yo. También tengo ketchup, así que debo agregarle al pollo. Abrimos y exprimimos. ¡Listo! ¡Oh, Bobby! ¿Me compartes el pollo? Por supuesto, nieto. Ya me lo he comentado. Pero tal vez quieres un hueso. No, gracias. ¡Evo tiene mucho pollo! Ni siquiera lo ha probado. Abuela, vamos a probar un poco. ¡Hurro, qué delicioso! ¿Qué? ¿Dónde está mi pollo? No puede ser. Se comieron todo mi pollo. Y no me dejaron nada. ¡Qué glutones son ustedes! ¡Guau! ¡Esta vez le está calado! ¡Genial! Necesitamos saber su velocidad. Rápido, saquen la tarjeta y denle la vuelta. Uy, no puede ser. Eva tiene nuevamente velocidad rápida. La abuela media y Bobby lenta. Voy a empezar. Me encanta el helado de chocolate. Es tan delicioso. Probemos. ¡Qué delicioso! Me encanta mucho. ¡Ay, me siento fría! No debería haber comido el helado tan rápido. ¡Achú! ¿Qué? ¿Te sientes mal? ¿Estás enferma? Ahora la abuela te cuidará. Necesitas calentarte, mi querida. La bufanda de la abuela y la estufa definitivamente ayudarán. ¡Ah, arruiné mi helado! ¿Cómo va, Bobby? Estoy bien. Ahora probaré el helado. ¡Ay, no! Se derritió todo mientras lo llevaba a la boca. Chicos, ahora necesitan comer algo. ¡Guau! ¡Es queso con moho! ¡Qué asco! Seguro que a nadie le gusta. Huele tan repugnante. Pero necesitamos conocer la velocidad con la que lo comerán. ¿Giremos las tarjetas? Eva tendrá que comer el queso súper rápido. La abuela nuevamente a velocidad media y a Bobby lento. Seguro que no le gustará. Es horrible. Ni siquiera puedo imaginar cómo comer este queso apestoso. Aunque, ¿saben? Se me ocurrió una idea. Puedo derretir el queso en una fundí para beberlo más rápido en su forma derretida. Esta es la forma más rápida. ¡Listo! Ahora puedo verterlo en mi boca. ¡Guau! Incluso derretido es horrible. No me gusta. Pero ya me lo camí todo. Yo también hago el queso con moho. No entiendo para quién fue creado. Es horrible. Se me ocurrió una idea también. Puedo cortarlo en pequeños cuadros y hacer una brocheta con polillos. Quizás sí se me resulte más fácil comerlo. Vamos a intentarlo. Y probamos. ¡Qué asqueroso! No ayuda en absoluto. ¿Y cómo va nuestro Bobby? No tengo ganas de comer este queso. Y mucho menos hacerlo lento. Es tan difícil decidirse en darle un mordisco. ¡Ew! ¡Qué asco! ¡Abuelo, no quiero más! ¿Qué les han preparado esta vez? ¡Oh! ¡Brócoli! ¿Es tan desagradable? Dinos en los comentarios si te gusta el brócoli. Vamos a averiguar la velocidad. Eva tiene velocidad media, la huele a lenta y Bobby es rápido. ¡Genial! Gracias, mis queridos. Probemos esto. Yo amo el brócoli. Es tan delicioso y saludable que no puedo resistirme. Seguro que puedo disfrutar completamente de su sabor si como el lento. ¡Qué delicioso! ¿Y cómo van ustedes, chicos? Parece que tengo que hacerlo. No necesito un cuchillo. Puedo manejarlo con un tenedor. ¡Qué asco! No me gusta para nada. Bueno, lo terminaré con las manos. La huele a estar orgullosa de mí. ¡Ya me he comido demasiado todo el brócoli! ¡Baby! ¿Por qué no estás comiendo? ¡Vamos! No tengo ganas en absoluto, pero tengo que intentarlo. Bueno, al menos voy a comer rápido. Así que rápido me lo terminaré. Uf, espero que sea todo. ¿Qué? ¡No! ¡Todavía tengo un plato entero! ¡Qué horrible! Necesito pensar en algo. Claro, se me ocurrió una idea. Voy a estar mucho tiempo comiendo solo, así que podré el brócoli en la licuadora y haré un batido de brócoli. Definitivamente lo beberé muy rápido. Mezclamos. Y listo. Ahora solo tengo que verterlo en un vaso. Incluso en el vaso parece horrible. Nada puede ser peor que el brócoli. Bueno, pero tengo que probarlo. ¿Y cómo? Bueno, yo te voy a ayudar. Mira, toma, un pitillo. Con eso seguramente beberás el batido rápido. No, sin eso será mucho más rápido. Lo beberé de un trago. Oh, horrible. No me gustó ese batido. Y el brócoli mucho menos. Abuela, ¿cómo puedes comer eso? A mí me gusta.